La labor de árbitro no siempre es fácil, requiere esfuerzo y dedicación constante desde que se comienza a ejercer. Eso bien lo sabe Melchor Fonseca, uno de los mejores umpires que ha tenido nuestra provincia. Yo era novio en aquella época de mi actual esposa, llevamos ya casi 50 años, de novio y de casado. Ella vivía ya en el municipio de Nuevo Yau, un poblado que le llaman Nuevo Yau. Y ahí todos los fines de semana echaban competencia de barrio, entre Yau, entre Yau Centro, entre Nuevo Yau, entre Nuevo Yau. Y yo jugaba con el equipo de Placer, jugaba con el equipo de ahí de Nuevo Yau. Y un día nos respetaban el árbitro que había, entonces yo dije, Amacachi, me voy a poner yo ahí. Y me puse a empallar hasta sin careta a Traejón y me dieron un FAO. Y estaba casualmente el director en ese tiempo del INDE de Nuevo Yau, Calvo, me acuerdo el nombre. Y él al otro fin de semana me llevó una careta. Y así fue en mis inicios, puse la careta y seguí empallando. Ya no jugué más, sino me empallaba por todos los barrios aquellos. Por Maguaro, por Yau, por Nuevo Yau, Yau Centro, por todos los lados, por ahí, por la piedra. Y entonces ahí vino un curso nacional en el año 81, fue 80, que se celebró aquí en Gran. Y ahí participé, quedando el tercer expediente en el curso ya. Y entonces ahí, que me estaban todos los árbitros nacionales. Y ahí ya, como era joven, me captaban para eso. Ya seguí en las competencias escolares, nacionales, juveniles. Hasta que ya, poco a poco, fui escarando posiciones. Su salto a las series nacionales y su posterior incursión en eventos internacionales confirmaron la calidad técnica de este profesional. Yo empecé en la serie nacional de suplente en el año 82. Empecé a trabajar en la serie nacional. Mira, eso representó mucho para mí, porque siempre que uno empieza, toda carrera que tú empieces, deportiva o la que sea, tú quieres siempre llegar al máximo. Y cuando aquello, la serie nacional era lo máximo en Cuba. Y representar a tu país y esa esposa. Y tuve la suerte de trabajar con Alfredo Paz Brieva, que era el director de la escuela y era uno de los mejores árbitros que ha tenido en este país. Y entonces, ahí me fui perfeccionando algunas cosas y me fui destacando, destacando y destacando, hasta que ya hice el fijo con él. Y empecé a trabajar en la selectiva entonces. Y tuve también la dicha de trabajar entonces con Alfredo en la serie nacional y con Iván Davies en la serie seleccionando. Mira, eso siempre es un gran estímulo y un reconocimiento que tú representas a tu país en los eventos internacionales. Yo representé a Cuba en el primer evento grande, fue en una Copa Intercontinental. Y tuve la dicha de la suerte por mi trabajo, que yo estaba en la etapa de Santiago, o sea, en la zona de Santiago, y había otra zona en La Habana. Y por mi trabajo fui seleccionado para trabajar en la final. Bueno, ya empecé para adelante, después fui a México con la categoría 11-12, que estaba Paré, estaba Junior Sainz de aquí de la provincia de Granma, estaba Reisac, un grupo de peloteros que llegaron a ser gloria de este país, ahí en ese equipo, y fui más a México, a un mundial ahí. Y de ahí para adelante seguí ya en muchos eventos internacionales que he participado. La edad no es impedimento para muchos árbitros a la hora de seguir impartiendo justicia, y eso bien lo sabe Melchor Fonseca. En sí yo no me he retirado del arbitraje en el mundo, porque yo he seguido trabajando hasta que la salud me lo permitió, yo no, entonces, yo ahora soy miembro de los comisarios o chequeadores, como se dice, de árbitros, de las series nacionales y series élite, de la pilota cubana, entonces, yo sigo trabajando en eso, evaluando el trabajo de los árbitros, enseñando, dando cursos, dando un lo se pueda, pero yo no me he retirado, en sí todavía yo no me he retirado, yo sigo trabajando normal, yo trabajo ahí, no me he retirado, yo soy licenciado en cultura física y no me ha llegado la hora de retiro, tengo 67 años y digo que voy a pasar de los 70 trabajando, pero no pienso retirar. Después de más de tres décadas laborando en el béisbol cubano e internacional, agradece a los muchos que han aportado a su vida profesional y personal. Yo le diría que me siento eternamente agradecido de todos, porque en fin, todos te enseñan, con las críticas te enseñan, con un gran consejo te enseñan, con la amistad te enseñan, entonces, esto es una, como decimos nosotros, una proyección muy ingrata, pero también muy linda, lo que hay que entenderla y tratar de hacerlo lo mejor posible, como decimos nosotros, cuando nadie sabe quién está trabajando en el béisbol, y si acaba el juego de pelota, todo es una maravilla, cuando es al revés, se sabe que no sería un buen trabajo, pero yo le agradezco a todos, porque todos me ayudaron, yo soy una persona que me he llevado bien con todos, mi compañero de trabajo, siempre, y nunca he tenido problemas con ningún... He votado a mismos directores que a peloteros, porque bueno, en el calor de los huevos le faltan respetos a uno, pero ya, en ese momento se expulsó eso, pero después ya normal, hemos seguido la vida normal, y no hemos tenido problemas, pero yo vivo eternamente agradecido de haber elegido esta profesión y esta carrera. Para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma, Ernesto Joaquín López Avilés.